Yo soy Sergio Jaramillo, yo trabajo con el mercado hispano, yo soy hispano y conozco sus problemas, sus debilidades y le puedo ayudar en muchas cosas, la compañía de título habla español, le puedo ayudar en todo lo que pueda, el prestamista también habla español, o sea tenemos todo el sistema montado de habla hispana para que usted pueda sonar sus problemas y le ayuden en su idioma, lo que usted necesita, lo que usted quiere. Me pasó con una persona que cambió, le estoy mostrando un caso, una persona que faltando como ocho días para cerrar, cambió de trabajo, cambió de trabajo y no nos dijo nada, en el momento de cierre tuvimos problemas, tuvimos que tratar de ayudarle porque cambió de trabajo, o sea, usted no puede cambiar de trabajo, después de que compre su casa, cambie el trabajo, antes no, después de que compre su casa, compre carro, antes no, después de que compre su casa, compre muebles, compre deudas, ah, sea fiador y una persona en ese tiempo no puede ser fiador de nadie, porque el fiador es lo mismo que comprar, o sea, es la misma cosa, entonces por eso le digo a la gente que tener mucho cuidado para que no se caiga el préstamo de la compra de su casa, comprar casa es la mejor inversión que usted hace en su vida, porque rentar está botando la plata por el sanitario, comprar está invirtiéndose usted mismo, está empezando a ganar usted mismo con su plata, o sea, si usted lleva así, yo digo que cada tres, cuatro años una persona que compra casi que la casa queda de él, porque la casa se está valorizando 10, 15% cada año, casi en cuatro o cinco años casi que la casa es gratis, le sale gratis, o sea que pagó su casa y ya la casa es de él, porque hay casas que nosotros vendimos en 100 y ya valen 200, o sea, ya se pagó la casa, después de cinco o seis años, en cambio, rentar, usted cuando renta cinco o seis años le está comprando la casa a otra persona, usted le compró otra casa al que le hace la renta, cada cinco años, yo llevo diez años de renta, yo le he comprado dos casas a dos personas, que no soy yo, entonces la calidad entra por su casa, compre usted mismo su casa, haga un esfuerzo, en este momento es muy fácil comprar casa, es muy fácil, señores, hágame caso a mí, llame a Sergio Jaramillo y este año es el mejor año para comprar casa, porque los intereses están subiendo, estábamos al tres y al cuatro, ya van para el cinco y seis, los intereses están subiendo y las casas están subiendo, o sea, entre más rápido compre, más gana usted, Sergio Jaramillo, es un realto de confianza, 2.39, 4.40.